¿Qué es la laríngea y la laríngea? El ronquido constituye únicamente la manifestación acústica de un mismo proceso mórbido, en este caso la estrechez o la resistencia de la vía aérea superior. Las amnias del sueño se definen como una pausa por el colapso o cierre completo de esa vía aérea, la interrupción del flujo respiratorio, durante 10 segundos o más. Conllevando a una pérdida de la saturación de oxígeno y también a micro despertares. Estos no llevan memoria del evento y por lo tanto el paciente puede despertarse numerosamente en la noche sin recordarlas. Las últimas publicaciones vienen a confirmarnos algo que es ampliamente conocido en el ámbito médico. Y es que la amnias del sueño tiene una influencia altamente nociva en el desarrollo de problemas cardiovasculares, en este caso hipertensión refractaria de tratamiento, desarrollo de fallo cardíaco, arritmias, incluso enfermedad cardiovascular cerebral. Por otra parte, la somnolencia que genera la falta o deprivación del sueño constituye un riesgo alto para accidentes viales y a su vez, que no es por infravalorarlo, también ocasiona problemas intrafamiliares y ruptura de parejas. ¿Qué es el tratamiento único? El tratamiento único y debe individualizarse a las características de cada paciente. Por norma general, el estándar dorado constituye la máquina CEPAP, que es una máquina de presión continua que suministra oxígeno mediante una mascarilla a una presión que permite dilatar la vía aérea. Sin embargo, como ocasiona ciertos problemas en tolerancia, hay diversas técnicas quirúrgicas destinadas a mejorar precisamente esa colapsibilidad de la vía aérea y cesando los ronquidos. A su vez, y más recientemente, se han diseñado dispositivos implantables como una especie de marca paso que durante el sueño y de forma automática mide cada vez que hay una pausa respiratoria emitiendo una señal que ensancha la vía aérea.